Buena gente, antes de pasar con el video les quiero recomendar una aplicación que confío en el canal y es OneFootball, aplicación donde pueden ver todas las noticias de fútbol y que a partir de hoy, hasta el 12 de enero de 2021, van a estar sorteando un millón de FIFA Points ¿Escucharon bien? Un millón de FIFA Points Así que para participar es muy fácil, tenés que ir al primer link de la descripción llenar un formulario rapidísimo, descargar la aplicación, contestar una pregunta y ya está Además vas a quedar informado del fútbol, así que golazo, podés ganarte FIFA Points y además vas a estar informado y además me ayudás a mí un montonazo, así que ahí se los dejo, nada, ahora se los dejo con el video Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien, estamos con un nuevo video para el canal Estamos con una nueva reacción, en este caso a Boca contra Racing por la Copa de Libertadores Ya no quedan más uruguayos y pregunté nuevamente por el apartado comunidad Si querían, ahí dieron la cuesta, si querían la reacción, que video querían en verdad Y ganó por bastante la reacción al Boca Racing, así que acá estamos reaccionando Como siempre, como solo soy un campeonato, va a ser de forma neutral Pero, ojito, porque tengo la camiseta de boquita, me la voy a poner porque es lo bonito que tengo Espérenme, aguantenme un toque, la tengo por acá por el ropero Pero, es una camiseta que siempre que me la pongo me dicen que está buena No sé, no la estaría encontrando Acá tengo, acá tengo la camiseta de Boca Que, no sé por qué, siempre me dicen donde la conseguiste Siempre que hago video de Boca Y otra cosa increíble, vamos a movernos porque esto de la de YouTube son capaz de cualquier cosa Ahí Ahí estamos Estamos, estamos Ahí estamos Otra cosa increíble Uh, me la puse al revés Eh, a ver, que tenga la camiseta de Boca no significa que vaya a hinchar por Boca Si me pongo la de Boca, porque tengo la de Boca Si tuviera la de Racing, usaría un rato cada una Porque no se hincha ninguno de los equipos Pero bueno, el partido Porque claramente a los que venían les importa el partido El partido lleva 5 minutos más o menos Estaba en una partida de Warzone, me boludeé Eh, nada, me perdí al principio Pero, ¿en qué estábamos? Que esta camiseta de Boca es increíble Ustedes como ven acá Me queda perfecta Pero, hace 3, 4 años subí un video con esta camiseta Y también me queda perfecta O sea, no estoy creciendo una mierda Estamos con complicaciones Pero bueno, antes que se metan un gol Uh, pensé que era gol de Boca Eh, antes que metan un gol voy a tirar resultado pronóstico Eh, a ver, Racing ganó la ida 1 a 0 Eh, es que me pongo en un compromiso tirando resultado Voy a tirar, eh, no sé cómo viene Boca Eh, vamos a tirar un... 1 a 0 gana Boca Y se define por penales Vamos a tirar eso Eh, voy a ponerle los relatores porque lo tengo sin volumen Ahí está Ahora sí Ay, opa A ver esta Nada, nada Si le hubieran mandado filtrada antes Creo que era Villa Ojo, podía haber terminado potente Opa, Fabra Opa, Fabra, a ver Uh, la que atajó La que atajó el chileno Tremendo igual La que se mandó Fabra No, no, no Yo pensé que se iba pa' afuera Acá Tibis Definió bien Capaz podía haber hecho otra cosa Pero Justo la agarró a alguien Fue al medio Igual tampoco fue un remate imposible De atacar Oh, que lindo juega Fabra Está bueno Juntos acá no ligó Pero Ojito Fabra Me gustó un montón Me gustó un montón Fabra Regate ese que me metió Nada, nada, nada Ni Opa Gol de Boca Gol de Boca 1 a 0 Totus Allure Me agarraron con la pizza Me agarraron con la pizza Gol de Boca Junior Me agarraron hasta con la lua apagada Vieron Gol de Boca No me lo esperaba Gol de Boca El Totito Salvio El Totito Salvio Gran jugador de FIFA Y también a la cancha Presenta A ver el RDP El gol le da la razón al partido No siempre sucede esto Pero en este caso Villa Villa Ahí cabecío Con puro jete Pero cabezazo lindo Lindo cabezazo Del Totos Allure Ahí Villa Liga Pero Donde la quiso Donde la quiso La tiró Gana Boca 1 a 0 Y con esto La serie está igualada Con este resultado Van a penales Pero No creo que termine así Por ahora Viene jugando más Boca Racing tuvo Casi tuvo una jugada Pero Viene jugando más Boca Racing no está atacando mucho Ojo Ojo con esta Ojo es increíble Hace 2 segundos Y apago la luz Pero es así Cada vez que hay una jugada Apago la luz Porque me cocino La verdad Perdónenme Pero me cocino Opa Opa Fabricio Domínguez Dejó como a 3 en el camino La deja ahí en el medio Y ahí tira Pasa que justo le cierra a uno Era difícil Pero bueno Empieza a atacar Racing Me gusta Opa Opa No está Sí Ojo con Arias Cómo viene atajando Golerazo Por lo que veo ahora Golerazo Arias Otra vez Tevez La anterior Una de comentando anterior También fue de Tevez Que fue al medio Esta fue un poco más lejos Pero bueno Fue igual de vuelta al medio Si esta la tiraba al ángulo Campeaba de entrada Opa Se viene Racing Ay sacó Boca Bueno Por ahora Está lindo el partido Vamos a anunciar un partido Que bueno Juega un poco más Boca Por ahora Ha atacado más Pero Racing Que no se queda atrás Ataca Por ahora lindo partido Opa Opa O sí Ah no Se fue lejito Pero ojito Vuelvo a decir lo mismo Me encanta como juega Fabra Ahora hace un ratito Tengo una mala atrás Pero Me encanta como juega Fabra Tiene mucha subida Lo que daría Por tener a un jugador Como Fabra en Peñarol Lo que daría Tener un lateral izquierdo Como Fabra Hace tiempo No tenemos laterales tan buenos Bueno Sí Lucas Hernández Fue lo último mejor Que tuvimos por la banda izquierda Uy este árbitro Me suena de algo Ya este árbitro Lo conozco De algún partido De Peñarol O de Uruguay Pero este árbitro En algo nos cagó Me acuerdo Ah no me acuerdo Pero alguna polémica Lo tuvo este árbitro No me siguen Que Le vi la cara Y me di cuenta Me no me acuerdo Que partido Uh Pero va bien Villa Ves otro que viene Jugando muy bien Por el lado izquierdo Boca está jugando muy bien Estos últimos minutos Igual fueron medios Medios tranques La verdad Boca tocando un poco atrás Raz impresionando Pero bueno Bueno por lo menos Una jugadita hubo Ojo con esta Ojo con esta Rebota Me parece que ya Va quedando poco el partido Lo terminó Final del primer tiempo Gana Boca 1 a 0 Con este resultado Hay penales Pero bueno Unos penales a mi Que en este partido Soy neutral No me disgustan Para nada Pero bueno Vamos al segundo tiempo A ver Que pasa Y penal para Boca Lo va a tirar Villa Perdónenme Que se ve todo eso En la pantalla Pero no sé Tuve un problema Con la transmisión Justo ahora Ahora después El penal lo saco Pero no me dio Para iniciar la página Lo va a tirar Carlitos Eves Carlitos Eves Es clave este gol Si metete gol Boca No hay penales Ah no lo tira Villa Villa lo tiró Gol, gol, gol Gol de Boca Lo tiró Villa Pensé que lo tiró a Carlitos No sé El relator dijo Carlitos Pero era Villa Ahí está Gol de Boca No sé que dijo Villa Ahí pero Gol de Boca Lo peor es que en este error Que estuvo acá Como ven se metió Esta cosa en la pantalla Y me perdí Como fue el penal Me perdí como fue el penal Arias venía atajando Muy bien Y adiviné igual el lado Pero no No ligó No ligó Uuuu Uy 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 La tuvo Racing El Licha Lope El Licha Lope Casi lo aclava el ángulo El Licha Lope Eh Sé que habrá Bastante Licha Racing En el canal Por Por un modo carrera Que hice Una serie que hice De FIFA en el canal Fue media cortita Pero sé que hay Un Licha de Racing Y el Licha Lope El Licha Lope Era una bestia Uy Que tipo de mufa que soy Que tipo de mufa que soy Decime que no se lesionó Fabra Lo vení elogiando Todo el video Todo el video No No me diga que se lesionó Fabra No me digas eso Uuuu La tuvo Racing Ahora Bien andrada Fue cerquita El palo Así que muy bien andrada Partido que Racing Lo tiene que ir a buscar Con todo ahora Y Boca tampoco Puede jugársela mucho Porque Uuuu Pasó Fabra Nada nada Me declaro fan de Fabra Uuuu Y como no entró nadie Como no la toca Ahí el del medio Está afuera Fuera Y bueno Boca que en estos últimos minutos Está haciendo tiempo Tiene que aguantar el partido Esto cuando sos del equipo rival Te calienta de una manera Yo acá como soy neutral Me da totalmente igual Pero Cuando estás en esta Haciendo el otro equipo Calienta Pero bueno Son cosas del fútbol Lo terminó Boca está En la semifinal De la Copa Libertadores Ojalá poder decir algún día Peñarol Festejarlo Peñarol está En la semifinal De la Libertadores Ojalá Pero bueno Son cosas que pasan Tenemos que ver a los otros equipos Porque nosotros somos un desastre Pero Bueno Análisis del partido No sé nada para analizar Pero Racing la verdad que me sorprendió Que lo fue a buscar muy poco Muy poco Lo fue a buscar ahora al final Yo me esperaba Que lo fuera a buscar más Estos por lo menos últimos 10 minutos Me esperaba que lo fuera a buscar mucho más Pero Muy poquito la verdad Boca que jugó mejor Tuvo más En Racing Arias Atajó tremendamente Pero Nada Hasta acá la reacción Si quieren que siga reaccionando A los partidos de Libertadores Revienten ese botón de likes Suscríbanse Háganmelo saber en los comentarios Seguime en Instagram Seguime en Twitter Y nada Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye Tío Venga con PDL Sentado delante del monitor Viendo al best player Que saques vídeos Es el mejor plan forever Haz que el suscriptor se eleve Como sube tu level Recíproco con tus fans Como hacer paredes Siempre pendiente en redes Pero no en redes Con los años 18 en breve Sin un fallo El primer youtuber Del FIFA Que nació Y un guacho Y un guacho